¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer conos o canutillos de hojaldres rellenos de crema. Son súper fáciles de hacer, quedan súper crujientes y están deliciosos. Los ingredientes los tenéis abajo en la descripción y al final del vídeo, así que ¡vamos a comenzar! Lo primero que haremos será una crema pastelera para el relleno. Así que en un recipiente pondremos 2 huevos, 2 yemas, 80 g de azúcar, 60 g de harina de trigo, 1,5 litro de leche y un sobre de 8 g de azúcar vainillado o esencia de vainilla. Se mezcla todo bien con una batidora de mano. Y si queréis que os quede una crema con más color, podéis usar un poco de colorante alimentario de color amarillo. Colamos la mezcla y la ponemos en una sartén. Y la iremos moviendo con frecuencia a fuego medio. A medida que se vaya espesando, aumentaremos la frecuencia. Y una vez lista a nuestro gusto, la retiraremos. Rápidamente la vertemos en un recipiente. Y la cubrimos con un fil en contacto con la crema para que no se seque. La dejamos templar durante unos minutos, y luego la podemos meter en el frigorífico para que tenga más consistencia, o para utilizarla al día siguiente. En este caso, utilizaremos la mitad de la crema para rellenar los conos. Así que si queréis, podéis hacer el doble de conos, la mitad de la crema, o guardar la crema que os sobre para utilizarla otro día. Para hacer esta receta, usaré estos conos metálicos que compré en Amazon. Y por si os interesa, os dejo el enlace en la descripción. Antes de usarlos, vamos a cubrirlos con un poco de aceite o spray antiadherente. Y a continuación, cortaremos la lámina de hojaldre en tiras. En este caso, la lámina mide 27 x 23 cm. Y la dividiré en 9 tiras iguales con ayuda de un cortapizas. Ahora cogemos una de las tiras, y la enrollamos alrededor del cono metálico de esta forma. Para terminar, le ponemos un poco de huevo, y presionamos. Hacemos lo mismo con el resto. Los colocamos en una bandeja con papel de hornear, y los vamos a pintar con huevo batido, para que queden más crujientes y doraditos. Y una vez listos, ya van para el horno. Dejaré que se hagan en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 220 ºC. Después de unos 20 minutos, ya están listos. Y vamos a esperar a que se templen un poco. Tras esto, le quitamos los conos metálicos. Y para rellenarlos, vamos a poner la crema dentro de una manga pastelera, con ayuda de un vaso y una espátula. Si queréis, podéis ponerle una boquilla de estrella, y cerrarlo por arriba con una pinza. Le cortamos la punta a la manga, y rellenamos los conos de esta forma. Hacemos lo mismo con el resto, y mirad que preciosos quedan. Con esta pintin que tienen, no hay que irse resista. ¡Qué cosa más rica, Dios mío! Tan crujiente. Y la crema está súper deliciosa, vamos, es que me encanta. Así que os recomiendo que lo hagáis, porque es que os va a encantar. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a Me Gusta. Suscribidse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Por aquí os voy a dejar más recetitas que os pueden interesar. Y como también os puede interesar, son las recetas tan ricas que tengo en mi libro Cocina con Carmen, sabores de mi Andalucía. Un besito, y hasta el próximo vídeo.